¿Qué tal? Después de conocerse el nostradámico editorial de O Globo de Brasil, las autoridades peruanas que en su momento estiraron la mano para recibir coimas de Odebrecht ya deben haberse comido todas las uñas. Y es que las frases que utiliza el diario para describir las consecuencias que tendrá en nuestra política la nueva información que entregará Odebrecht al Grupo Especial Lava Jato son lapidarias. Habla, por ejemplo, de secuelas devastadoras para el gobierno y el Congreso peruanos porque el acuerdo de colaboración entre Odebrecht y los fiscales proporciona pruebas sin restricciones sobre la corrupción y el delito de lavado de activos. Se prevé una larga y fuerte tormenta sobre el gobierno y el Congreso de Perú en las próximas semanas, pronostica el editorial. ¡Agárrate, Catalina! Recordemos que en las próximas semanas el equipo de Rafael Vela y José Domingo Pérez viajará a Brasil para tomar una nueva declaración al ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y a otros tres directivos de la misma empresa. Así las cosas, creemos que Kuchinsky, Toledo, Humala, García y la misma Susana Villarán no comerán pavo tranquilos esta Navidad. Palabra que sí. Esto fue todo por hoy. Guardo el lápiz. Hasta mañana.